Si, a este granito le voy a tener que poner nombre o le vamos a tener que gobrar, ¿no? Una suscripción ahí, pa. Antes de comenzar, te informo que estoy todos los días en directo de mañana jugando diversos juegos, pero obviamente que por ahora va a ser Call of Duty, no sé si Ranked o Multijugador. Así que dale like, activá la campanita, personalizadas o todas, todas las notificaciones y me ayudás un montón. De abajo en la descripción te dejo todas las redes sociales para que estés al tanto. TikTok, atentos, TikTok va a haber un clip todos los días. Nos vemos. De proximidad. Ah, toma. Eh, soltar. Oh, uh, está espectacular esta. Oh, me encanta sin nada. Le falta una mirita nomás, después esta cosa está bárbaro. Eh, bueno. Hay un elijo del arma. Ah, para, 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 para. Lo esperamos y si quiere el dron. Probemos lo del dron, probemos lo del dron. Ah, dale. Tira el dron. Dron de reconocimiento en línea. Para, para, donde? Acá, acá. Listo donde está. Mastigo. Acá. Madre mía. Madre mía. Oh, no. Oh. Tira de... Están acá conmigo, están acá conmigo. Mabri. Les acabo de robar el... Lanzando una granada secadora No, están acá nomás, están acá nomás Está arriba el edificio No, 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 está disparando otro Hay otro a la montaña a la derecha Sí, sí, sí Está bueno Que no se vuelva un hábito, eh Están disparando a UAB Acá hay gente, boludo Hay gente para traudir No, te traudiré Los acabo de salvar de una manera Falta uno, mate dos Ahí están los corpos No, estos son bots, estos son bots Sí, sí, sí No, 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 falta uno de ellos Ojo Están que están lanzando carga ¿Está lejos del 2? No Está uno ¡Madre mía! Oh, vienen como si están hermanos ¿Qué es esto? Esto trae de nosotros viene en bote Avísenle si le aparece la marca Mirá, ahí hay uno ¿Le aparece la marca? ahí y aquí si, si, a mi sigue ahí, ahí, ahí lo marque otra vez ahí voy, ahí voy y eso no se si es puta madre, si es un gozo no, no, es un soldado boludo estoy marcando que es un soldado no, no, es un jugador claro ahí ha batido ha batido, se reanima, se reanima se reanima lo estoy recargando ahí lo batí otra vez ya se reanimó ya se reanimó batería de reconocimiento agotado hay bots por acá no sé si son bots o este o sea una cosa hay gente acá ha batido hay más, hay más gente acá en esta casa Atención, el área es peligrosa mira, acá se estaba armando no, acá no hay nadie aquí hay caja de munición ¿no? no fíjate, hay gente primero, antes de lootear, no rata ah ah, puta ahí tenés ahí, abatido, abatido revivo rematalo, rematalo hay otro ah, no, es un rebelde es un rebelde no, no apreten no apreten nada ojo que lo pueden reclutar y te voy a reclutar ¿lo agatiste? si, si, si ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿está acá boludo? ah, ¿no lo remataste? no, no, no ah, acá hay uno ah, acá está el puto ahí, abatido otra vez no, pero no era ese no era ese no era ese era otro Jamin, si me escuchas cagate muriendo granada la skin de Neymar ah, perra hay más gente no sé, me preocupa me preocupa el que yo abatí que no lo rematé pero falta la negra hay una skin de la negra de la negra de la negra con boina creo que era mira acá está, perra hijo de tu tienen que estar más arriba de la montaña porque tenían sniper acá está ya lo pero ¿dónde? ¿marcame? hay otro ¿dónde? 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 no, es un bot es un bot es un bot ah, pero que bono no, 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 pero falta uno oh, gente hay gente si, si, si están no, no, no hay gente, hay gente hay sniper adentro el helicóptero no, 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 no atrás de uno agachate, agachate agachate, agachate agachate no importa, no importa que se vayan no, este no se va a ir no se va a ir el helicóptero porque abatido uno ahí abajo me dieron oh, sí oh, sí oh, sí dale, vamos, vamos vamos, vamos llevamos el rehén vamos, vamos, vamos porque se pensaron que era una extracción y ese helicóptero hellicóptero no se va hasta que no está en rehén oh, no, 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 está, no, está lo revivilo, lo revivilo, lo revivilo, lo revivilo, lo revivilo se buggeo todo si, si se buggeo todo es lo mismo nos vemos nos vemos nos vemos parrilla play ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Qué invasión de esa, me pedo! Yo te digo... Yo te digo que las cosas que nos pasan a nosotros...